En esta clase aprenderemos a configurar el User Agent que utiliza Havik y hablaremos sobre su importancia en una inyección. Para configurarlo vamos a la pestaña de Settings y vamos a dar clic donde dice User Agent. Al dar clic nos va a salir un menú desplegable el cual nos permite seleccionar la información de Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari o Opera. En este caso yo voy a utilizar Mozilla Firefox y voy a dar Aplicar. Ahora todas las peticiones que se realicen se harán utilizando este User Agent. Ahora vamos a explicar que es un User Agent y por qué es tan importante en este software. Primero el User Agent sirve para identificar los navegadores. Por ejemplo aquí tenemos este que identifica al navegador Firefox pero también identifica el sistema operativo y la versión del navegador. Por lo tanto es como la firma o la identificación de un navegador. Ahora hay servidores que no permiten conexiones de software que no es un navegador. O sea software que no es Firefox, software que no es Scrum, software que no es Internet Explorer, software como Havik, software como Netcat, como Telnet, como SQL Map. Todas estas herramientas son bloqueadas porque no tienen un User Agent pero para beneficio nuestro el User Agent se envía en las cabeceras HTTP por lo tanto nosotros podemos configurar las cabeceras HTTP, falsificarlas y poner un User Agent falso. Por lo tanto es muy fácil de evadir porque no hay protección alguna. Simplemente camamos al User Agent y podríamos conectarnos. Entonces hay páginas, servidores web que no permiten conexiones de software que no tengan un User Agent y para ello nosotros vamos a falsificar. Entonces vamos a comprobarlo. Voy a utilizar SQL Map para conectarme a un servidor vulnerable, pero en este caso no voy a poner User Agent como configuración. Vamos a ver cómo reacciona el sitio en cuestión de conexión. Está intentando la conexión, la está probando. Y pues está ahí, a la espera, esperando la conexión. El servidor simplemente no me está respondiendo. Si yo doy Enter no pasa nada. Se queda ahí a la espera. No hay nada más que hacer. En ocasiones te va a decir que la conexión fue inválida, etc. En este caso para intentar evadir esta protección, que realmente a veces no es protección, simplemente una medida predeterminada, de ciertos servidores, pues lo que vamos a hacer es cancelar la conexión. Dice que no se puede conectar. Vamos a cancelar la conexión. Vamos a cerrar el software. Y aquí de hecho SQL Map me dice que intente utilizando Random Agent. O sea, generar un User Agent aleatorio o bien activar un proxy. Porque probablemente el servidor me bloqueó o solicita un User Agent. Por lo tanto, vamos a cerrar esto. Y ahora voy a hacer la misma inyección. O sea, la misma petición, los mismos parámetros. Pero ahora voy a agregar Random John Agent. Y vamos a ver cómo responde en este caso la conexión. Y miren, ya falsificó el User Agent. Ya está haciendo petición al servidor. Y ahora pues nos va a permitir la conexión. Como pueden ver, miren, ya está permitiendo la conexión sin ningún problema. Y pues va a proceder a hacer su inyección. Esta es la importancia de una inyección utilizando un User Agent. Así evitamos que nos bloqueen y Havik tire esta herramienta para usar a cualquier User Agent. O bien, tú manipularlo manualmente y configurar tu propio User Agent. Ahora, eso sería todo por esta clase. Pero antes, quiero mencionarles que también va a haber un curso de SQL Map. Ahorita que vimos así, brevemente SQL Map, va a haber un curso sobre también el uso de esta herramienta. Entonces, ahora aquí ya quedó claro todo sobre la importancia del User Agent en una herramienta de SQL Injection. En general, cualquier herramienta que sirva para hacking, que no sea un navegador, pues es muy importante que puedan falsificar un User Agent. Esto sería todo por esta clase. Nos vemos en la próxima.